Cuando todo parece indicar que estamos ganando la batalla al virus es cuando tenemos que comenzar a pensar en la crisis económica y social que sin duda se nos avecina. Por eso desde Izquierda Unida hemos elaborado 314 propuestas concretas dirigidas a la familia, a los autónomos y autónomas de la pequeña y mediana empresa para defender los puestos de trabajo. Pero igual que hemos comprobado que la comunidad ha sido un valor imprescindible en la lucha contra el virus ahora también queremos poner en valor esa comunidad y que sea uno de los ejes principales para poder salir de la crisis económica y social. Por eso la defensa de lo público, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales será un pilar básico. Pero también será un pilar básico enfrentarnos a una nueva reindustrialización de Castilla-La Mancha que si no se hace con inversiones públicas como durante estos últimos años lo tendremos y lo vamos a hacer con dineros e inversiones públicas. Dineros e inversiones públicas que también van a llegar para modernizar nuestra agricultura, para poder hacer de Castilla-La Mancha un motor económico que sea capaz de crear puestos de trabajo. Pero no nos vamos a olvidar tampoco del medio ambiente y del cambio climático, de la economía circular y de todos aquellos elementos que nos tienen que llevar a que Castilla-La Mancha tenga un proyecto de región de futuro olvidándonos del pasado y teniendo las expectativas de crear un nuevo modelo social para Castilla-La Mancha. Por eso lo público, la comunidad serán ejes fundamentales en donde la igualdad de género también será uno de los pivotes imprescindibles. Esa es nuestra propuesta y la queremos llevar con esas 314 propuestas a la sociedad y debatirlas de forma conjunta con los sindicatos, con las organizaciones, con las asociaciones y con los ciudadanos particulares. Porque entre todos estamos convencidos seremos capaces de formar un proyecto de región que sea un proyecto de futuro, que salgamos de esta oscuridad con las luces largas puestas y creando una nueva región, una nueva región en la que estamos convencidos que unidas podemos sacarla adelante y por lo tanto vamos a contar con todos aquellos sectores de nuestra sociedad que quieran trabajar en un nuevo proyecto de región, un proyecto de futuro para Castilla-La Mancha.